A las 11 horas de este lunes, en Costa Chica, instituciones educativas, dependencias gubernamentales y empresas privadas participaron en el primer macrosimulacro 2020, el edificio del Palacio Municipal de San Marcos, a través de la Dirección de Protección Civil, realizaron la práctica de evacuación y concentrarse en un punto de seguridad. Vicente Ojeda Mendoza, Subdirector de Protección Civil de San Marcos, indicó que este es un ejercicio de prevención de riesgos que forman parte de las estrategias y acciones de gobierno para capacitar a la población sobre cómo deben actuar antes, durante y después de un movimiento telúrico. Que nosotros como ciudadanos entendamos que estamos sobre una franja sísmica y que si nosotros mismos, como ciudadanos, no implementamos la cultura de protección civil sobre los sismos, pues nosotros mismos somos los responsables de nuestros propios actos, sobre todo porque, bueno, este es un macrosimulacro a nivel nacional. Asimismo, indicaron que Costa Chica de Guerrero es una zona sísmica y que debemos estar preparados. Es una manera de prevención y es muy importante para estar preparados porque estamos en una zona de muchos sismos y que ahorita Oaxaca está muy cerca y que tenemos entendido que ha estado temblando muy seguido y pues es una manera de prevención. Ante este simulacro, el sismo fue de 6.4 en escala de Ritter con epicentro en San Marcos y evacuaron 122 personas del recinto en 2 minutos con 10 segundos. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.